Mucha gente del otro lado ya te conoce, te conoce del fútbol, te conoce por ser entrenadora, tenés un largo trayecto ya de profesional, pero para los que no te conocen, capaz, ¿cómo se presenta Evelina? ¿Quién es? Yo me considero una entrenadora de fútbol y dirigente, que soy presidenta de AFAR, de la Asociación Femilidad de Fútbol Argentino, y creo que con eso está bien, no diría mucho más, o sea, no soy más que eso, creo. ¿Cómo llegaste al fútbol, Evelina? Digamos que llegué de casualidad, yo había descubierto el deporte de grande, porque la verdad que en mi infancia nunca nadie me dijo, che, mirá, esto está así, así, y me acuerdo que era, nada que ver, era tesorera en un restobar los fines de semana, y a la mañana daba clases personalizadas del tipo personal trainer, me acuerdo, en la zona de la horqueta, en San Isidro, y nada que ver, ahí en el restobar una chica jugaba al fútbol, y yo dije, yo quiero jugar, tipo, me mandé sola, invitada, malísima, tipo, porque la piba nunca me dijo venir a jugar. Y bueno, fui, y me dijo, bueno, la capitana dijo que soy un equipo de amigas, nada grosso, ¿viste? Y bueno, fui, y el equipo era horrible, yo era horrible también, no es que descubrí que tenía un don ahí, dije, guau, los pies. ¿Qué año era eso? Viste, estoy en 2009, 2010. Ahí no había muchas mujeres jugando. No, había, pero obviamente jugaban en los suburbios, en los lugares que se le permitían, que generalmente era en los lugares los potreros, ¿viste? Y era de empezar a jugar con ese equipo, y recuerdo que una, que le digo a la chica, bueno, yo era preparadora física, le digo, mirá, yo de fútbol no entiendo nada, pero la parte física, como que me ofrezco, ¿viste? A entrenar, y la, como, no me olvido más, la chica me dice, pero vos, que te pensás, armate tu equipo mecha, del equipo, así, tipo, andate, y no se me echó, no quería entrenar, yo ya le quería ser la dueña, como diciendo, esta viene afuera, encima me dice, ¿entrená? No. Entonces agarré, ahí me dio como una furia, y me acuerdo que me fui a la puerta del profesorado de Educación Física, ahí en San Fernando, en el INEF, y a todos los que salían les decía, ¿vos jugás en fútbol? ¿vos jugás en fútbol? Tipo, había un cartel con mi cara dentro del INEF, porque todos los que salían, tipo, me le tiraba encima, preguntándole a él si jugaba al fútbol, ponían que a dos chicas conseguía ir, y después además, bueno, me acuerdo que eran muchas de ahí, de la Cava, de San Isidro, y bueno, en esa instancia había logrado algo que no sabía, o que no me había dado cuenta que era muy difícil, que era que todas nos juntábamos a entrenar a la misma hora, y nada, hacíamos lo que podíamos, realmente, yo no, más allá de lo físico, lo otro, lo táctico, lo técnico, no sabía nada, ¿entendés? O sea, el tema de los pases, todo, conducción, era todo un mundo nuevo para mí, y me acuerdo que nada, yo dije, bueno, acá, que sea, lo que sea, y bueno, en el nuevo equipo, jugamos en el mismo torneo, y me acuerdo que obviamente en el mismo torneo, yo quería jugar contra ellas, ¿entendés? Te buscaba la revancha, la bronca, ¿viste? No, aparte yo quería demostrarle, que nosotros, que se equivocaron, obviamente, y jugamos en contra, me acuerdo, y bueno, ganamos, pero más allá de que ganamos, menos mal igual, ¿eh? Menos mal que ganaron igual, pero yo sabía que íbamos a ganar, porque nada, entonces, estaba convencida, y en un partido que estábamos jugando, por el ascenso, en un torneo, me acuerdo que estábamos ahí, qué sé yo, hablando de, tipo, mirando un partido, yo estaba afuera, y vi un montón de las chicas como, no sé, como, corriendo, estaban en un partido chivo, ¿viste? Y no sé qué me agarró, como que yo vi todo lo que estaba pasando ahí, en el lugar, y me largué, y tipo, y me largué a llorar, ¿viste? Y uno viene y me dice, bueno, no te pongas a llorar, que no pasa nada, que están perdiendo, ¿viste? Claro, y yo dije, no, no, y le miré y le dije, me acabo de enamorar, o sea, literal, parece como muy novelero, pero fue así, le dije, me acabo de enamorar, porque nadie me había enseñado lo que era, el jugar en equipo, ¿entendés? Y ahí empezó mi amor en, en el fútbol, después llegué a un club, tuvo un tiempo, me agarró un tumor, y un problema hormonal, que tuve que dejar de jugar, y nada, tenía que, no había muchas opciones, o seguía, o sea, seguía jugando, o sea, seguía llorando, lamentándome que no podía jugar más, o agarraba, y me ponía tipo en el rol de entrenadora, que dentro de ese contexto, yo ya era preparadora física, y bueno, y ahí me puse a ser entrenadora de fútbol. Bueno, vos ya venías siendo preparadora física, y el paso a llegar a ser entrenadora, y bueno, fue como medio, para que se me hace la decisión, sí, pero ir y después ir, y anotarte, y cursar, y toda la movida, no, sí, me recibí, me recibí de entrenadora en ATFA, y me acuerdo que era la única mujer en ese curso, en la carrera, y bueno, y me acuerdo que, nada, yo dije, ¿cómo voy a ser entrenadora? Y yo, chanta, me dije, me voy a Tigre, que no hay, tipo, no hay fútbol femenino, en esa época no había, me voy a, ¿viste dónde está la estación de Tigre? La del tren, bueno, atrás hay un playón, bueno, entonces, estaba ahí el playón, bueno, me hice un Facebook, todo, qué sé yo, que hacía entrenamiento, y me acuerdo que agarré, le dije a mi sobrina, apostocia, le dije, mira, vos te quedas acá con la tía, y si aparece alguien, yo te digo, corre, y vos corre, era como mi jugadora de ficticia, de una trucha, marketingera igual, yo siempre, tipo todo, marketingera, eso fue mucho marketing, y bueno, y ahí empezaron a llegar chicas, y bueno, obviamente había chicas que podían pagar, otras que no, y me di cuenta que, que yo no podía excluir a alguien, y decirle, bueno, vas a entrenar, porque no podés pagar 50 pesos, ponen, ¿entendés? Entonces, me parecía como muy desleal y mal, y también me pareció ser lo que hicieron conmigo, en algún momento, entonces, dije, no, no, y bueno, y ahí empecé a entrenar, después tuve, bueno, pasé por Nueva Chicago, platé, mucho ascenso, mucho ascenso, y nada, después dije, ya basta, el ascenso se formó, ¿eh? El ascenso me encanta, a mí me encanta, el ascenso para mí es lo mejor, y bueno, nada, siempre volví prácticamente entrenadora, pero, creo que, a mí siempre me impulsó más, lo que tenía que ver más con la parte social, con la parte de manager, o la parte de directora deportiva, porque, siempre estaba con mi socia, que ella era como la otra entrenadora, y después terminaba ocupando más de la parte técnica y táctica, yo de buscar recursos, para generar la actividad, entonces, como que en el alma era una dirigente, qué sé yo, como que me gusta dejar todo, me pongo la camiseta en serio, con cualquier cosa que haga, y es así, una filosofía muy extremista, ¿no? No sé si está buena, pero bueno, es mi filosofía. ¿Cuál es el trabajo que hace el CONAFAR? Porque hemos recorrido todo el país. Nosotros lo que trabajamos con AFAR, es la parte social, educativa, y deportiva, en esto que abarcamos, por ejemplo, trabajamos, de dar los seminarios, que es lo que estamos haciendo ahora, a los talleres, que siempre lo hicimos de manera presencial, y por otro lado, lo que trabajamos es mucho el tema de la educación sexual, que gracias a Fundación Huespel, que se acercan con nosotros en cada punto del país, donde hacemos un trabajo de terreno y de campo, para poder, porque, hay una realidad, yo voy al interior y digo, voy a hacer una charla de educación sexual, y me miran diciendo, yo sé todo, porque automáticamente te responden eso, no es de maldad, te responden eso. Entonces, tengo que ir, hablar con la liga, hablar con un torneo, con un, no sé, con los que organizan en cierta provincia, preguntarle, ¿qué día hay más cantidad de chicas? caer con la Fundación Huespel, caer con la sociedad, tuvo una movida, porque nos dimos cuenta, que, yendo y trabajando en el momento, donde todas se encuentran, era la mejor manera, de poder hacer la acción que queremos, ¿entendés? Porque por eso, si íbamos un día aparte, quizás nos no iban, ¿entendés? Trabajamos muchas estas instancias, que para nosotros son importantes, para esa jugadora, que se pueda proyectar dentro y fuera de la cancha, porque, qué sé yo, vos tenés una jugadora, no sé, en un chaco, y esa jugadora tiene buen pie, tiene buena proyección, pero tiene, en su casa nadie le da atención, por lo que sea, por cualquier motivo, y los entrenadores no están bien formados, con él, esa piba, si no tiene alguien que la guíe, y que pueda proyectar sobre ella, un futuro, abandona el fútbol, y más allá que abandona el fútbol, por ahí, pasan un montón de cosas, ¿viste? Entonces, dentro de ese marco, me parece muy importante, preparar a las chicas, pero también a los entrenadores, y a las entrenadoras, para que sepan que, más allá de ser entrenadores, son formadores, y formadoras, ¿entendés? O sea, instruyen a otra persona, que pueda desarrollarse, y que también, aparte de patear la pelota, sepa, sepa cuáles son sus derechos, y para eso, tiene que formarse, y estudiar. ¿cómo te reciben? ¿Qué es lo primero que viste, que dijiste, bueno, este que cambiar, o que te sorprendió? Un día, voy a una provincia, esta es una anécdota, que cuento en el libro, y que es la que siempre cuento, pero, porque me impactó, voy a una provincia, que un club grande, me había invitado, ¿viste? Ahí, bueno, voy al club, qué sé yo, y estaba en el hotel, y vienen unas chicas a buscarme, el norte de nuestro país, calor, pero, calor, que te diga calor, la calor, como dicen, bueno, vienen a buscarme, en un 504, con una chica, que yo no sabía, y me dicen, mirá, nosotros queremos que vengan a nuestro club, el club era un club muy, o sea, que jugaba en la primera de las chicas, en la provincia, pero era un club, sin recursos, ¿no? O sea, yo fui por un club, y esas chicas, vinieron aparte, cuando se veían que yo estaba en el hotel, y me fueron a buscar, entonces yo dije, yo voy a ir, yo quiero conocerlas, ¿entendés? Voy al club, calle tierra, 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 cuando veo, entro, y veo una fila de carritos, de bebés, y yo me quedé sorprendida, ¿viste? Como, ¿qué es esto? ¿entendés? Como, y digo, ¿qué están rifando carritos? ¿viste? Y le dice, no, no, son los hijos de la jugadora. Y yo me quedé, impactada, yo no podía creer lo que estaba viendo, ¿entendés? Como que, no me entraba en la cabeza, porque miraba a las jugadoras, y el promedio de edad tenía 15, 20 años, o sea, había mujeres grandes, pero la mayoría tenía 15, 20 años, ¿entendés? Entonces, me acuerdo que agarré, y dije, bueno, ya fue, le digo a la chica, bueno, pero hay que ayudarlas a esta chica, que sepan, que esto, que lo otro, y agarré, y me digo, bueno, vamos a buscar un, hay un doctor, una doctora por acá, no, no tenemos una conocida acá, en la salita tal, qué sé yo, bueno, voy a la salita, digo, bueno, acompañame a la salita, bueno, fui a la salita, estaba la doctora esta, y le digo, mirá, le digo, yo necesito un favor, necesito que le enseñes a la chica educación sexual, aparte todo esto, en esa época no se hablaba de eso, y me dice, ¿qué es eso? me dice, como no, me dice, es un quilombo, eso yo no quiero saber nada, que no, que no sé, digo, dale, pero vos sos doctora, yo no le puedo explicar a la chica, bueno, me dice que sí, la convenzo, le tiré un, un billete, porque me lo aflojaba, vamos, y claro, le digo, bueno, traete unos preservativos, entiendes, como para la explicación, que eso yo no entendía nada, yo nunca había hecho eso, entiendes, entonces me acuerdo que la mina agarra y dice, acá no hay, digo, eso es una salita, ¿cómo no hay? No había la salita preservativa, bueno, ya todo mal, entonces me acuerdo que, digo, bueno, vamos a una farmacia, y consiguió una farmacia en el norte, a la tarde, era un milagro, bueno, no sé cómo hicimos, lo conseguimos, conseguimos una, me acuerdo, una verdulería, un antro, bueno, fuimos, compramos unas verduras que yo decía, bueno, tienen como la forma fálica, qué sé yo, todo es muy bizarro está ahí, todo es bizarro, todo bizarro, bueno, todas las chicas ahí juntas, y yo tipo, bueno, vienen, tipo, yo saco todas las frutas, qué sé yo, y le digo a la doctora, como que hable, viste, habla, aparte estaban de verdad, todo, no, y aparte estaban todos los nenes, y todos los nenes abajo del sol, ¿entendés? Era humillante, la tierra volando, no había ninguna persona que se hacía cargo de esos chicos, que si no estaban ellas, nadie se iba a hacer cargo, entonces yo estaba furiosa, entonces en mi potencia decir, qué carajo hago para darles una herramienta, me estaba poniendo loca, ¿entendés? Bueno, le digo a la mina, bueno, por favor, qué sé yo, la mina era un desastre, no sabía nada de lo que decía, tipo, yo sabía más que ella, me daba cuenta, toda una bizarriada, pero yo en mi desesperación, hasta que viene el presidente del club, imagínate, tierra, carritos, fruta, preservativo, no hasta un quilombo, a la cancha, me dice, bueno, viene la chica, me lo presenta, hola, ¿cómo le va? Mucho gusto, qué sé yo, y me dice, ¿qué es esto? Como indignado, ¿no? Entonces yo digo, no, bueno, pasa que, no sé si se dio cuenta, que la mayoría de su plantel tiene hijos, o sea, muy jóvenes, y a la largo de estas chicas van a tener, van a tener que dejar de jugar, porque no van a poder, nadie le va a poder cuidar a sus hijos, y nadie le va a poder dar de comer a sus chicos, entonces, creo que estoy pensando en su club, y el tipo, bueno, nada, me empecé a decir, ¿pero vos quién sos? ¿qué sé yo? Bueno, me empiezo a insultar, empiezo a discutir, discusión, yo siempre, viste, neutra, no quería calentarme mucho, entonces yo le decía, bueno, bueno, como calmada, bueno, no, bueno, pero ta, 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 y me empezó a decir, porteña degenerada, y te he hecho que otro, tal, bueno, qué sé yo, y en un momento ya me calenté, porque me dijo, no, porque Dios, y no sé qué, me empezó a hablar de Dios, no sé qué, entonces lo miro fijo, le dije, ni vos ni Dios, le va a pagar los pañales a los pibes, y el tipo, a los dos minutos, me escupe un garzo acá, ay no, en el calor que hacía, hermoso, pará, y las chicas, ¿qué hacía? Las chicas estaban duras, pobres, porque tenían miedo, porque estaban acostumbradas, que siempre son maltratadas, por este tipo de personajes, ¿entendés? Y nada, entonces tipo, yo estaba, y hago así como, cara de póker, entonces le dije, no fue una, y digo, las pibas no tienen nada que ver, yo me metí, yo hice todo esto, y bueno, me voy, saluda a las chicas, después de la noche, las chicas pasaron por el hotel, me decían, disculpad, digo, disculpenme a ustedes, qué sé yo, bueno, y empezamos a hablar, y a los meses, ponele, yo tenía unos botines, para mandar, viste, o sea, para mandar, entonces me dice, le digo, che, bueno, te voy a mandar unos botines, unas pelotas, qué sé yo, digo, pero te voy a mandar a vos, y te voy a mandar otra, para los pibes, pero decirle al presidente, que de mi parte, me dice, pero por qué, vos mandas el ollie, bueno, se lo manda, qué sé yo, y bueno, dicho y hecho, me llama el presidente, para agradecerle, ¿no? Y le digo, bueno, de nada señor, qué sé yo, me dice, bueno, quiero decirte, que por ahí estuve mal, y lo bueno, es que después se pudo hacer una charla bien de educación sexual en ese lugar, porque ahora tenemos buena onda con el Prezi, así que, ¿tienes un anismo? ¿tienes un anismo? que eso, las anécdotas, así tengo miles de las que tipo, pasa eso de que uno ve y de repente trata de, no sé si quiere cambiarlo, pero tratar de cambiar esa perspectiva, ¿entendés? si es muy difícil, porque más allá de los gustos que uno pueda tener, esas creencias, y esa creencia, y esta cultura que tenemos de, esto es acá, esto es allá, es muy difícil, pero bueno, nada, qué sé yo, yo no voy en contra de nadie, yo simplemente voy con mi filosofía, ¿te gusta? ¿genial? ¿no te gusta? ¿me voy? ¿entendés? Yo soy como muy, así, o sea, no voy a decir, bueno, te tengo que convencer de nada, no, yo te muestro esto, es como, ¿te gusta? bueno, ¿no te gusta? todavía me voy, y yo lo que simplemente quería, hacer es explicarle a las chicas, eso, al igual que, cuando amé mi primer equipo de fútbol, yo le quería demostrar en realidad, al equipo que me echó, que si nosotros nos forzábamos un poquito, y entrenábamos, y nos poníamos las pilas, la verdad que íbamos a lograr, un montón de, de cosas positivas dentro del equipo, pero nadie quiso decir eso, entonces era una cosa, bueno, lo hago por hacer, y en realidad, hoy que estoy más grande, me doy cuenta que no está mal, porque cada uno tiene su, no sé, se va a jugar para tomar una birra después, yo soy un poquito más pasional, y yo, tipo, así hacía todo, ¿me entendés? Pero bueno, nada, para mí, nada, el fútbol es así. La educación sexual es algo que, que va muy ligado a la parte profesional, de una deportista mujer, ¿no? Porque no es lo mismo, una jugadora mujer, que, que un jugador varón, ¿no? ¿Cómo haces después con los chicos? No, la parte del tipo, agarra el padre y se queda, y la madre, la mujer se termina haciendo cargo de toda la situación, o no sé quién, pero después de pretemporada, viaje, no quiero emitir mucho prejuicio, ¿no? Pero bueno, ya sabemos la mayoría como es. Entonces, la jugadora es, tipo, generalmente termina abandonando la actividad, o se aleja y tiene que volver después. Entonces, nada, yo no digo que no tengan hijos, yo digo simplemente que tengan la posibilidad de decidir, y para eso tienen que saber cuáles son sus derechos, cómo hacerlo, cómo no hacerlo, cuál es la protección, cuál es la protección. Dentro de un montón de aspectos que tienen que ver con la persona. Bueno, bueno, está bien jugar al fútbol, si te gusta jugar al fútbol, ¿tenemos que ser profesionales o tienen que dar un montón de derechos más? Sí, bueno, pero también te tenés que instruir, porque tenés que estudiar, porque te tenés que formar, porque este es un camino muy largo, porque nosotros, a pesar que celebramos un montón de cosas, tenemos que ser conscientes que estamos en un proceso, ¿entendés? Y que encima esta pandemia también nos pone a nosotros la deriva de decir, bueno, ¿en qué momento estoy yo parada? Y si voy a tener yo la misma atención que va a tener masculino, ¿entendés? Entonces hay un montón de, o sea, ¿van a ser prioridades las mujeres o no? Entonces, dentro de ese margen que está surgiendo por esta pandemia, porque yo creo que si no estaba la pandemia, yo iba así como, wow, ¿entendés? Como, porque iba así. Yo creo que a todos, yo creo que a todos nos atravesó de una manera brutal, el fútbol femenino también. Pero para mí, el femenino era como que iba así, iba en escala, porque vos podés hablar del masculino, y bueno, está bien, ¿te gusta el torneo? No te gusta el torneo, pero siempre era como medio. Ahora, lo que tiene que ver con el femenino, estábamos con un empujón, después del mundial, después de un montón de lugares, que era como, bueno, las marcas, los patrocinios, el profesionalismo, había un montón de cosas que implicaban una proyección que estaba creciendo. Ahora, con esto, bueno, empiezan a marcarse que van a ser prioridades o no. Entonces, me parece que es un momento donde se tiene que planificar y basarse en que, bueno, bueno, ¿cuáles son los recursos que un club le tiene que brindar a una jugadora para tener una buena proyección deportiva? ¿Por qué, ¿por qué escribiste el libro Alta Negra? Mirá, primero que muchos me decían que escribo un libro, yo sabía que lo iba a escribir algún día, porque yo me había tatuado el libro, me tatué un libro, acá dicen algún día voy a escribir un libro, no sé de qué decía yo, media playera como soy, ¿viste? Primero porque eso, me pareció también importante cerrar una etapa de mi vida, donde decí, bueno, me pasó todo esto, hice todo esto, también me pareció importante que en un lugar tan brusco, violento y de golpes bajos como es el fútbol, me parecía importante como decir, bueno, tipo, si me quieren tirar, no sé, si me quieren tirotear, yo ya tengo el chaleco puesto, ¿entendés? Acá te mostré todo lo, mi cosa buena y mi cosa mala, porque no quise ser hipócrita con el libro, es que algunos escriben libros, o hacen cosas y te mostran todo lo bueno, yo tipo, fui una basura en algún momento, y fue un montón de cosas, y yo me hago cargo de eso, ¿entendés? Me parece que está bueno mostrarse como uno es, y que si te quieres, te quieres, si no, no, y después se tienen que basar en los actos que vos haces, ¿entendés? Me parece que por eso, quería hacer una etapa y mostrar, bueno, esto fui yo, ahora voy por otro lado, o quiero hacer otras cosas, y me pareció eso, pero nada, estoy re contenta con el libro, y nada, por ahí quien dice, sale la serie. ¿Te imaginas a los 15, 16, llegar a donde llegaste hoy? Yo, cuando, yo te digo, a los 15 era, yo era la época que yo dormía en la plaza de la escuela, que yo cuidaba autos, ahí en el puerto de frutos, y yo, la verdad que, a mí lo que me enseñó en la calle, es aprender a, a estar acá, ¿entendés? Con el momento, como volar, pero a la vez estar viviendo las cosas que pasan, porque vos, cuando estás en esas situaciones extremas, no, no podés pensar, ¿eh, qué va a pasar mañana? Estás cuidando, estás dormitando, que no venga uno si zarpe con vos, que no, no pase esto, o vea qué vas a conseguir para comer, ¿entendés? Entonces, dentro de ese marco, eh, nunca puede proyectar, qué iba a pasar conmigo, ¿entendés? Pero siempre, tipo, nada, pero, como que una vez dice, bueno, si pasara esto, pero a los momentos que estás volando, tipo, bajás a la realidad, y tenés que estar ahí, no sé, parándote de mano, porque uno te quiere, no sé, cualquier cosa, ¿entendés? Entonces, me parece que, pero uno ve el posteo hoy, que me hago la ata, todo bien, tipo, ah, es una chica divina, pero bueno, era medio turbia esa escurra, pero bueno, no podía proyectar mucho, tampoco. ¿Y qué fue lo peor y lo mejor que te pasó en la calle? Bueno, lo peor, eh, la indiferencia de, de la gente, que te hace sentir inferior, eh, y que pasas a ser decorado, eso creo que es terrible, porque, lo hacemos inconscientemente, pero lo hacemos, viste, como que, que uno está ahí, como, ah, está tirado, y en realidad hay alguien que está ahí, que, o te dicen, bueno, no, porque quiere estar ahí, porque viste la frase, y quieren estar ahí, o eligen estar ahí, en realidad, nunca uno piensa, bueno, pero si te está diciendo eso, es porque el lugar que tiene es peor que esto, o se siente peor, ¿entendés? Como que ser empatía de ese lado. Y, lo mejor que me pasó, fue, tener códigos, yo eso no lo transo con nada, ¿entendés? Tipo, yo soy muy leal, a la, a la gente que estoy, y que hago algo, o sea, yo te digo algo, y no te tengo que decir tres veces más, entonces, yo te digo sí, y se terminó, ¿entendés? Es como que, eso es lo que me enseñó la calle, los códigos, las palabras, el respetarse, no sé, en esa época me acuerdo que fumaba, y, no sé, a veces la gente ve que uno que está fumando, están escabiendo, y dice, esto es desastroso, y a veces la gente no sabe que ese pucho, o ese trago que están tomando, es lo único que tienen, no tienen otra cosa, ¿entendés? O sea, ese momento, el que te está dando, es una pitada, o te está dando algo, te está dando todo, porque después no tiene más nada, porque no tiene ni para dormir, lugar para dormirme, ¿entendés? Pero lo más importante, es cuando ves que alguien, tipo, te dedica su tiempo, te dice que, que te extraño, que quiere estar con vos, o que le gustó lo que hiciste, o, y eso para mí es como, hermoso, porque, la plata va y viene, pero el tiempo no, ¿entendés? Por eso yo soy muy obsesiva con el tiempo, o sea, me pongo bohemia, perdón. Viene el lado hippie tuyo. Tengo, en el fondo soy una hipona, una hippie conoce, ¿cómo me dices? ¿Tienes todos los hippies, ¿viste? Porque ahora, perdón porque sí, ya directamente. Ya está. Sí, bueno, beso a los haters. Recién decía. Hay que aprender a convivir con los haters, con todo, porque la vida es así. Sí, lamentablemente están ahí. Ya está. Yo antes me ponía mal, ahora dije, bueno, ya puede. Queremos, Uno nunca va a gustarle a todo el mundo, ni va a ser perfecta para la otra persona, porque la otra persona, tiene diferentes experiencias, educación, magas, es diferente. Bueno, no nos vamos a poner, a filosofar de eso, pero sí te quiero preguntar, vos lo peor que me dijiste que te pasó en la calle fue la indiferencia de la gente. ¿Por qué pensás que la gente es indiferente ante la realidad del otro? Yo creo que hay dos cosas. Una, porque cierto sector está, fue criado, o convencido de que, bueno, no sé, que te está ahí, es un vago, que no, que no quiere eso proyectarse en la vida, que el tema de la meritocracia, que la detesto, porque detesto la meritocracia, porque a veces te dicen, bueno, este, no sé, a mí me pasa muchas veces en misión, no, porque vos, Evelina, te rompiste el cosa, porque estás acá, porque sos un ejemplo, qué sé yo, que te esforzaste, y la verdad que, ¿cuál es el precio de la meritocracia? ¿Cuál es el precio? Que, que, que hoy estoy sentada casi, pero ¿cuáles son los dolores internos que vos no ves? ¿Cuáles son las cosas a mí que no me dejan dormir, por haber pasado todo ese trayecto, ¿entendés? Entonces, me parece que a veces el que mira así a otro, es como, bueno, justifica, bueno, no quiere proyectarse, y en realidad esa persona, no, no se proyecta porque nadie le abrió la puerta, porque nadie le dio una oportunidad, porque nadie creyó, porque ese es el problema, porque a veces vos, no sé, naciste en un barrio humilde, y tu, y tu familia, tus amigos te dicen, eh, ¿para qué vas a hacer eso? Si vos no, no, no podés, eso es para otro que tiene suerte. Entonces vos, de ahí te abandonás por completo, y te destinás a hacer lo que los demás te dicen, y de repente te abandonás, y me parece que, que eso es lo más difícil, ¿no? Lo que uno incorpora a veces, de los otros. Entonces uno a veces vive la historia del otro, la historia de uno contada por otro, y no contada por uno, ¿me entendés? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!